El presidente del curso de mi hermano me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿Cómo se resuelve este ejercicio a la mierda? ¿Qué es esto? Raíz y encima en el denominador, debe ser difícil, no, te voy a enseñar un truco, mira, ¿Qué es lo que vas a hacer? Anotar, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 2, pero con signo cambiado, si es negativo, positivo al numerador y restas 7 menos 2, 5, ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil, ahora te toca a ti, ¿Cuánto sale? Comenta.